Muchísimas gracias, Patti. Como siempre, es un privilegio estar un domingo más mejorando nuestra salud en nuestro querido programa Aprender a Envejecer Totalmente en Vivo con los temas más importantes para las personas adultas mayores. Y hoy vamos a decirle a usted por qué el movimiento es tan importante para nuestra salud. Se lo hemos dicho de muchas formas, pero miren, nuestra invitada de hoy es la doctora Itzel Poblano Aguilar. La doctora es médica geriatra del área del Instituto Nacional de Geriatría. Y viene esta mañana a conversar con nosotros. Bienvenida, Itzel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Itlali. Oye, pues qué privilegio. Como siempre, ya todos te quieren mucho aquí. Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a platicar y charlar un poco con ustedes. Pues el movimiento es algo que, sin duda, desde que nacemos estamos en constante movimiento. Pero existe este mito, esta creencia que conforme vamos a ser personas mayores, vamos a dejar de movernos. Y quiero que nos digas, desde tu experiencia como geriatra, cuál es la importancia de estarnos moviendo. Claro que sí. Sí, pues el movimiento es vida, ¿no? Siempre cuando un adulto mayor está en cama o está en una silla sin hacer nada, pues nos orienta a nosotros que hay un mal pronóstico. Entonces, moverse es vida. Conforme vamos envejeciendo a partir de los 30 años, va perdiéndose un poco la calidad y la fuerza de algunas fibras musculares. Entonces, si le sumamos que no nos estamos moviendo, no estamos haciendo ejercicio, no hacemos ninguna actividad física, y le sumamos después alguna enfermedad, bueno, pues termina siendo muy contraproducente. Entonces, moverse no solamente trae beneficios a nivel del músculo, ¿no? O a nivel de las articulaciones. Moverse implica, vaya, beneficios en muchas otras áreas, llámese, por ejemplo, a nivel cardiovascular, o sea, ayuda a regular un poco la presión arterial, disminuye el riesgo de que podamos padecer algún infarto. Propiamente el movimiento, doctora, o a eso nos referimos ya más con actividad física o bien ejercicio. El movimiento en sí. El movimiento puede ser, vaya, la actividad física, que es cualquier actividad motora que genere que nosotros quememos calorías o hagamos energía, quememos energía, ¿no? Y después nos podemos centrar en el ejercicio o el deporte. Entonces, el ejercicio son estos movimientos, esta actividad física que es programada, que está sistematizada y que va hacia un fin. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Bueno, más bien correr o las caminatas. Y después nos vamos al deporte, por ejemplo, en el que es ya como en un fin recreativo. Ahora sí, el fútbol, fútbol americano, ¿no? Pero vaya, es movimiento, es actividad física. Dependiendo ahora sí que el enfoque es como lo definimos, ¿no? Pero en sí el movimiento, o sea, moverse es lo que es benéfico. Las personas experimentamos el mundo a través de estarnos moviendo, tocando. Y yo siempre les digo en esa sección que nutrimos nuestro cuerpo con todas estas experiencias. Se favorece la conexión neurológica, aprende y aprende más nuestro cuerpo cuando estamos dispuestos a movernos en diferentes espacios. Sí, claro. Y sobre todo a nivel neurológico y en todos los demás sistemas, ¿no? Mejora incluso la calidad del sueño, mejora incluso, no sé, el sistema, el ánimo. Se vuelven menos propensos a que presenten depresión. El estar en contacto además con otras personas al moverse, pues también trae muchos beneficios. ¿Qué hay de las personas que, por ejemplo, tienen un problema lumbar, crónico, degenerativo? Muchas personas que nos están viendo en este momento dicen, doctora, yo sí tengo este problema, tengo una neuralgia asiática o diferentes condiciones, pero yo no me voy a operar. Pero entonces me confino al voy a estar sedentario y voy a disminuir mi actividad física, que es el pan de cada día de las personas mayores. O sea, parece que vemos que algo molesta y además la sobreprotección de la familia, ¿no? Que es, bueno, si algo te está pasando, no, 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 que no se mueva, que no se pare, que no lo haga. Sí, aparte de la sobreprotección que podemos llegar a tener, también está esta idea, ¿no? De que, ay, pues ya no está haciendo ejercicio o ya no está caminando porque ya está viejito, ¿no? O, ay, es que son los años. Entonces, pues quitarnos esa idea y acercarse también a personal de salud capacitado, porque hay ejercicios específicos para personas que padecen problemas lumbares. Hay ejercicios para personas que padecen problemas de las rodillas. O sea, el tener alguna enfermedad a nivel articular o muscular no es una contraindicación para que podamos hacer actividad física. Aquí tenemos nosotros una sección donde está nuestro sensei que nos ayuda a movernos. Y es un movimiento tan sencillo que lo puede uno hacer en casa, mientras ve la sección de salud, mientras va de visita, cuando vienen los... O sea, es una cantidad de estrategias que les hemos propuesto aquí y nuestro querido sensei lo ha hecho para que la gente se mueva y venza este miedo. Porque sabemos que uno de los órganos más afectados, uno de los, pues, estructuras corporales más afectadas es el músculo. Y entonces, quisiera que nos dijeras por qué el músculo es importante para las personas mayores. Porque si no se mueven, es común que digan, ay, mire, doña Juanita, ahí va doña Juanita. Pero perdió mucho peso, ¿qué le pasaría? Y no pierde peso la gente, pierde músculo. Sí, justamente conforme envejecemos, no perdemos grasa. Cuando hacemos, vaya, no perdemos grasa, perdemos mucha masa muscular. Y, de hecho, hay un punto en el que estas fibras, que están perdiendo potencia, calidad, cantidad, pueden llevar a algo que conocemos como sarcopenia. Entonces, es esta pérdida como tal en el músculo que condiciona otros efectos adversos, caídas, deterioro cognitivo, trastornos de la marcha. Vaya, si nosotros estamos conscientes que el músculo es una parte muy importante y empezamos a movernos, podemos intentar revertir un poquito, pues, este daño y vaya, evitar que tengamos alguna pérdida de masa muscular extrema. Es importantísimo eso que acabas de decir y me gustaría que lo reforzáramos y que le quedara muy claro a todas las personas. El músculo sirve para que no me dé deterioro cognitivo, para evitar caídas. Entonces, la famosa fragilidad de las personas mayores. ¿Qué más, doctora? Sí, también ayuda a evitar trastornos de la marcha, ayuda a mejorar el equilibrio, ayuda igual a, vaya, cuando hay un buen sistema muscular, cuando hay una buena nutrición, también van de la mano, ¿no? ¿Y qué hay de las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Tengo mejor control si tengo mejor calidad de músculo? Sí, claro. Sobre todo por toda esta mecánica y dinámica que existe en el sistema cardiovascular. Entonces, al tener una buena calidad de músculo, también ayuda mucho en toda la resistencia, en todo el flujo sanguíneo, vaya, o sea, y a nivel corporal global, ¿no? Y vamos a pensar en la gente que dice, bueno, yo ya lo entendí, me lo han dicho aquí de muchas formas, soy fan de mejorando mi salud, pero me cuesta mucho trabajo, doctora. Como proteína, tengo una buena alimentación, tengo buena actividad física, pero simplemente el músculo no lo logro levantar, me pesan en estas básculas sofisticadas y peso lo mismo o peso menos cada vez. ¿Es posible recuperar el músculo para las personas mayores? ¿O hay algún factor que está agregado en esta circunstancia que te estoy exponiendo en este momento que haga que la gente no recupere ese músculo? Lo que pasa es que es como una relación bien importante, ¿no? Es músculo, es nutrición, es todo lo demás a nivel de salud, médico. Entonces, lo principal sería siempre asesorarse de algún personal de la salud, ¿no? Nada de que hay mi producto milagroso que ya me va a regenerar mi músculo, no. Pero asesorarse de un personal de la salud para que establezcamos qué es lo que está pasando. Si está teniendo una buena nutrición, si está teniendo movimiento, quizás el ejercicio que está haciendo no está encaminado a lo que queremos. Quizás falte ejercicio de resistencia, quizás falte ejercicio de fuerza. Vaya, entonces es buscarlo, ¿no? Y sobre todo esto de no decir, híjole, pues no lo estoy logrando, ya me doy por vencido, ¿no? O sea, mucha fuerza de voluntad y el acompañamiento. Sí, 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 claro. Porque además estamos ante el escenario de que no nos dimos cuenta que a partir de los 30 años que uno dice, pues es uno muy joven, empezó el proceso de estoy perdiendo músculo. Sí, sí, no notamos. Hola, qué interesante. Mira, las manos levantadas en el público. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, mi nombre es Marielena Alvarado. Tengo 67 años y me surgió la duda. Están hablando de la masa muscular, de la importancia de la masa muscular, que está muy relacionada con el deterioro cognitivo. Y mi pregunta es, ¿cómo se relaciona con nuestra paz mental, con vivir en armonía? Ah, qué buena pregunta. Muchas gracias, Itzel. El hacer ejercicio genera endorfinas. Entonces, no solamente, les decía, como a nivel del cuerpo, ¿no? Las endorfinas son una sustancia que nos ayuda a sentirnos felices, a quitar el dolor. Entonces, mientras nosotros estemos en movimiento y estemos haciendo ejercicio, nuestro ánimo va a mejorar. Incluso no solo el ánimo, les decía, que también en calidad del sueño. Entonces, teniendo un poquito como de armonía en esto de, estoy haciendo ejercicio, me siento bien conmigo, estoy haciendo ejercicio y estoy relacionándome con las personas, estoy haciendo ejercicio, me siento, no me duele esto y estoy durmiendo mejor, pues ya lo logramos. Muy importante eso que estás diciendo, porque justo la gente que está sufriendo dolor, que es una persona mayor y que por alguna circunstancia, la que sea, tiene dolor. O sea, el tener más actividad física, que es lo que defiende la postura de la rehabilitación, pues favorece que ese movimiento esté haciendo que con las endorfinas y otras sustancias que liberan nuestro cuerpo, pues podamos estar más tranquilos, hay menos dolor y justo eso que me encantó, que es paz mental. Porque a través de la paz mental se puede todo, Itzel. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ojalá que pueda seguir compartiendo esto que parece sencillo, pero es de vital importancia para la prevención y ayudar a vivir, pues esto que estamos promoviendo mucho, que es la década del envejecimiento activo y saludable. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar pendiente de la hora en la que empieza nuestra sección de salud. Les mando un gran abrazo y les invito a que mañana nos acompañen a nuestro programa de entre semana para los temas de salud que son importantes para las personas mayores. También le quiero recomendar que viva solo por hoy feliz y consciente.